Hola, buenas tardes. Les voy a enseñar mi compra hoy que hice en CBS. Estas ofertas terminan mañana. Entonces les voy a enseñar esto que hice con mi tarjeta. Esto que ustedes ven aquí. Fue con mi tarjeta. Hice la compra de los Huggies. Y entonces aparte hice la oferta de los... Este el cupón de la máquina de la roja. Salió esto de 4 dólares. En la tienda que yo fui de CBS vale 4.49. Y usé el cupón de la cajita roja para esto que salió. Que a todo lo que le salió. Entonces hice la oferta. Esta. Pero primero compré los Huggies. Pesando que iban aquí. Iba a comprar los 30. Pero no completé los 30. O sea, entonces tuve que agarrar un wipe. Para completar los 30. Ok. Y te lo enseñó recibo. Este es de los wipes. Pretty sensei. Pague 3.41. Pero. Me dieron los 3. Digo, los 10. Por los extra care bucks de los Huggies. Aquí está el otro recibo. Aquí está. Ok. Todos los cupones que di. Pague 8.72. Ok. Y me abré un 75%. Por eso. Ok. Y el cupón de Maybelline. Esto fue con la mitad. Vale. Ahí está. Miren, ve. 4.49. Aquí pague 89 centavos. Por eso. No me devolvieron nada. Pero está bien. Ok. Me voy a la próxima compra. Ok. En CVS. Fui, ya también hace con lo de mi mamá. También. Esto con su tarta de mi mamá. Ok. Entonces aquí. Compré los Kikas. Que si compras 4. Te da un CV de 4. Ok. Usé cupones aquí. De la. ¿Cómo se llama? De la. De CVS.com. Ok. En la compra de 2. Te descuentan un dólar. Y más usé. Nada más eso. Usé nada más eso. Ok. Y el cupón de 4 dólares. Usé eso ahí. Ok. Pensando que. Yo dije. ¿Por qué no me dieron los 4? No me dieron los 4. Era. Era porque no agarré. Agarré este. Que no. Era como lo regular. Como este. ¿Ves? Tenía que agarrar este. Pero agarré este. Entonces. El señor. Le enseñé el recibo. Y me dijo. Pero. Dijo. Es que. Tú agarraste que no era. Dijo. Ok. Soy. Fue tan amable. Y me printió. Este de 4 dólares. Ok. So. Mañana yo voy a ir. Y voy a. Cambiarlo. Porque. Esto no me gusta a mí. Lo voy a cambiar. Voy a llevar mi recibo. Y lo voy a cambiar. Y. Cuando lo cambie yo. Me dan. Me dan uno de estos así. Otro de esos. Ok. Pero. Como. Aquí agarre. Ve. La letra 50. Me van a agarrar. Ok. Como pueden ver ahí. Y entonces. Me lo van a. Entonces. Voy a comprar otro. Aquí. Porque aquí. Se quema. Como hace. Me falta. Hace falta otro. Aquí compra otro. Mira. Que como agarre. Que no era. Voy a comprar otro. Que están a 3 dólares. Y me van a devolver los 4 dólares. En este kit box. Ok. Esto fue con la tarjeta de mi mamá. Ok. Y también esto. Y estos son los cupones. Que ustedes. Nada más ver. Está. Un dólar. Un dólar. Y 4 dólares. Aquí me ahorra el 55%. Ok. Pero mañana voy a cambiar el queque. Lo que no me gusta. Ese. Ok. Este es con. La tarjeta de mi esposo. Ok. También la agarre de él. Este que. Ok. Agarre esto. Así que también. 4 por 12. Y se va dando a 4 dólares. Para atrás. Entonces. Con esto agarre. Y dije. ¿Será lo mismo que los regular sneakers? Yo creo que no. ¿Verdad? Yo creo que mañana también. No va a cambiar. Porque estos. No sé si. Son los que me gustan a mí. Lo voy a cambiarlo mañana. También. Porque es. Bueno. A ver si puedo encontrar los otros. Los regulares. Ok. Aquí están. Compré 4. Más este. Aquí estoy. Un cupón. Un cupón. De sirvias. También. Un dólar. En la compra de 2. Y también. Un dólar. En la compra de aquí. De 2. Y de 2. Ok. Y 4 dólares. El Maybelline. Que salió de la cajita. Roja. Ok. Cupones que usé. Pague 8.20. Me ahorré. Un 69. Y me devolvieron los 4 para atrás. Ok. A veces mañana voy. Lo voy a cambiar por. Los otros. Que son regulares. Porque estos son. Creo que no me gustan. Hay que fui de rápido. Ahí está. Con uno va de rápido. Uno agarra. Ahí. Que. Estos son. No. No voy a cambiarlo. Ok. Y eso es aquí. Que lo hice con la teta de papá. Ok. Estos están a 7.99. Cada uno. Y en la. En su. Y en la máquina roja. Me dio un cupón. En la compra de 12. Te descuentan 3 dólares. Entre cométicos. Ok. Y usé 3 dólares. Por cada uno de estos. Ahí. Ok. Horto aquí te enseño. Recibo. Esto fue con la teta de papá. Ok. Aquí están. Miren. 3 dólares. Por cada uno. Y en la. En mi boli. También. Y más. En la de cométicos. Me dio 3. Pague 4. Con 13. Ok. Me abrió 81%. Y me dieron los 5. Para atrás. Ok. Ok. Gracias por mis videos. Que Dios los bendiga. Y que tenga una linda. Hasta tarde. Ok. Y me llaman. Chupo. I did today. At CBS. Ok. It's not much. It's a little bit. I took the diapers deal. Ok. The. This deal finish. Until Saturday. Tomorrow. Ok. And this is. They buy one. Get one. 50% off. Ok. Ok. At first. I took the 3 diapers. Thinking that I didn't hit the 30. But it did not. So. I had to get the white piece. Ok. I paid it separately. But this is what I did. Ok. And I also got the. Maple Leaf. You know. Everybody is supposed to get like. 4 dollars off. On the. Um. For Maple Leaf. Or Revlon. I think. Coupon. 4 dollars off. So. I got that. I'm going to show you the receipt. Right now. Forget the diaper deals. Ok. Here it is. Remember. Thinking that I was going to get the 10 dollars. You see. All the coupon that I gave. I paid 8.72. I saved myself 75%. Thinking that I was going to get the 10th. But no. Right here. You see. And it won 28. So. I got the white piece. The white piece is right there. Here is the receipt for the white piece here. I paid $3.41. I saved myself. Let me see. How much did I save myself? Oh. 14%. Not much. Just something. And I got my 10 dollars extra care box. Ok. Here we go. 10 dollars. And the Maple Leaf receipt. Is right here. Maple Leaf receipt right there. I got the coupon. I paid 89 cents. For the Maple Leaf. Ok. And I have nothing like that. So I did. Ok. My card. Now in my mom's card. I went to the Maple Leaf too. Because she got a coupon too. And. Over here. Me thinking that I was in the. You see the. For that. I was looking at my receipt. These are 4 for 12. The KCats. The. I think the M&M. The sneakers. You know. So. Thinking I was going to get. Um. 3. Of the 4 extra care box. I did not get it. Why? Because I got the wrong chocolate. I got the wrong. I got the wrong chocolate. Ok. So. Here. I'm going to. Tomorrow I'm going to go. I'm going to go exchange it for another one of these. But I told the man. The manager. And I told him. Look. I got 4 chocolate. And he was like. Oh. Because you didn't got the right one. So I was like. You got the wrong one. But he was so nice. And friendly. So he decided to give me a 4 dollars extra care box. Ok. Put this here. Ok. So tomorrow. And since I don't like this kind of chocolate. I'm going to go tomorrow. To see if they could. I could exchange it for one of these. The regular chocolate kit kit. Ok. And. Plus. Since I got. I'm going to buy another one. Because in the receipt. I'm sure there is going to be right now. You see. In the receipt. It shows. Here it goes. I. Ok. There you go. Look. In my receipt. It shows. Let me see. Where it is in. Right here. Look. You have to buy one more. So if I buy one more. I'm going to get my 4 dollars extra care box. Ok. Even if I have this one. I'm still going to buy one more. And I'm going to exchange this one. For another one. Ok. So yeah. That's what I'm going to do tomorrow. This is the coupon that I use with the. Quarterly box. And the CVS. A dollar off on the Kit Katu. And. 4 dollars on the Maple Leaf. Ok. Ok. Here's one of my. Husband's card. Ok. The same thing with the sneakers. I got the sneakers. Here. This one. I don't know. This is the one that I like. But I think tomorrow. I'm going to go exchange it. To see if I could get the other sneakers. Regular sneakers. Because. I don't know. I was in a rush today. You know. When you're in a rush. You go. Coming out. You know. Because I have my daughter. I have my baby with me. It's not easy to go shopping with them. So. And I got the same thing with his card. This here. So tomorrow probably I'm going to go and exchange these. And get the other ones that I like. Ok. Here it is. This is my husband's card. The coupons there. I pay 820. Ok. And I think I got the $4 extra care box. Ok. This is with my husband's card. With my dad's card. I did this here. I did this here. Ok. They spent $15. And you give us extra care box. Ok. I used $3 off on each. Each one cost $7.99. And then the red box gave me. If I spent $12. This is take out $3 on the cosmetics. So I did this here. Ok. And I used $3 on the coupon right there. And the $4 from the maple leaf. You see. There you go. $4 off. And the cosmetics. I paid $4.14 out of pocket. I sent it for 81%. And as you see right there. $5 just a care box. With my dad's card. Ok. This is what I did today. Something small. Not big. But tomorrow definitely I'm going to go exchange the Kekka. And the sneakers too. Ok. This is what I did today. Thank you for watching. God bless you. Have a good night.